Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del maestro José Benito Barros Palomino, nuestro insigne compositor de las cumbias, del bolero, del tango, de canciones románticas. Canciones que nos enseñaron desde la escuela a conocer el país. Canciones que nos enseñaron a bailar desde temprana edad. Canciones que escribimos con mucho amor y con mucho cariño para presentar tareas y que fuimos conociendo de la vida del maestro José Barros. El maestro José Barros compuso canciones tan picarescas, tan lindas, como El gallo tuerto en la interpretación de otro gran maestro barranquillero, como lo fue Luis Carlos Meyer. Busco tu recuerdo fue un bolero en la interpretación de Charlie Figueroa. Las pilanderas fue la única canción que interpretaron las dos maravillosas voces de Celia Cruz y Matilde Díaz, que ya no están con nosotros. Esta canción, e inclusive Celia Cruz, fue la única canción que cantó con una colombiana y lo hizo al lado de la exesposa del maestro Lucho Bermúdez. Otra de las bellas canciones que interpretara Gabriel Romero fue Violencia, aparte de la piragua. Una canción con un sentido exquisito en la letra y con un mensaje profundo en estos tiempos en que necesitamos la paz. Pesares fue una canción hermosísima también, un bolero, que la interpretaron diferentes cantantes, pero que en la voz de Julio Jaramillo quedó espectacular. Un saludo muy especial para Katiuska, Beruska, Adolfo, Alberto y mi buen amigo Boris Barros. Les deseo lo mejor y muchas gracias por seguir conservando ese gran legado del maestro José Benito Barros Palomino, que a propósito, el 12 de mayo estará cumpliendo 8 años de su fallecimiento. Hasta la próxima.